Muy contento de recibir a los vecinos de San Fernando, esta vez con un proyecto de Ser Luthier, una película muy importante que pusieron en marcha y que hoy ya son reconocidas en todo el país. Tuvimos la posibilidad de verlo en el Teatro Martinelli. El Intendente hoy tomó la decisión de darle un subsidio para poder seguir con este proyecto y que dos vecinos de San Fernando nos representen con un tema tan lindo que es el Ser Luthier, que nosotros tenemos varias actividades hechas en el Teatro Martinelli con la muestra de Charango, que vinieron cinco grandes luthiers del país. Y bueno, la verdad que ellas tomaron esa iniciativa, charlaron con Santiago Aparicio, que fue quien le dio la posibilidad de estar en el teatro y apoyar este proyecto tan importante que ellas tienen, que va a recorrer el país y si Dios quiere ya tienen propuestas del exterior. Y bueno, el municipio como siempre apoyando todo lo que tiene que ver con la iniciativa cultural. El presidente del Consejo del Liberante con el Intendente lo van a declarar de interés cultural. Todo el trabajo que han hecho va a ser reconocido por nuestro equipo ejecutivo del municipio y tanto el legislativo. En pocos días ya va a estar declarado de interés cultural municipal. Estamos muy contentas porque en principio el estreno en San Fernando fue como una apertura, en una sala llena y mucha gente de San Fernando viendo la película que surge. Somos dos directores de San Fernando. El primer luthier que entrevistamos y porque surge la película es de San Fernando, es Javier Gandolfo. Y bueno, todo es un poco alrededor de San Fernando, entonces para nosotras es un orgullo en principio poder proyectarla allá y ahora recibir un subsidio para llevar la película a todo el país. Estamos muy contentas, es una felicidad enorme. Por este luthier, Javier Gandolfo, fuimos a acompañarlo a una muestra a La Plata y ahí descubrimos el mundo de la lutería. Alucinamos con eso y hace desde el 2013 que estamos filmando, registrando y bueno, finalmente la terminamos a finales del 2017. Es muy importante porque, bueno, más allá del aporte monetario que significa mucho, es el apoyo del municipio para nosotras, está buenísimo. El documental se proyectó en el Martinelli hace unas semanas atrás, ahora la idea empezó, ayer estuvimos en Morón y ahora empezamos la gira federal por distintas provincias, Salta, bueno, la Patagonia, vamos a estar en Corrientes, en Misiones, en Tucumán. Después volvemos a Buenos Aires, el 11 de septiembre vamos a estar en la Biblioteca Nacional, nos invitaron, y en la Rural en noviembre que no tenemos la fecha confirmada. Y dejó abierta la posibilidad de hacer otra fecha en San Fernando que, bueno, fue una sala llena, así que estaría buenísimo repetir para fin de año.